Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Señor caficultor, no espere a que inicie el invierno. Si su cafetal tiene hojas, madrúguele a la arroya. Aplique 280 centímetros cúbicos por manzana de alto. Nuestra herencia merece lo mejor. Use alto, desingenta. Amigo caficultor, declárale la guerra a la arroya con las fumigadoras Steel, las únicas que le ofrecen seis opciones de dosificación, permitiendo que no existan desperdicios del producto químico que se esté aplicando. Además, cuenta con un bajo consumo de combustible y sistema antivibratorio. ¡A la arroya la tenemos a raya! En Guatemala vive Don Pedro Hernández. Caficultor de puro corazón. A quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Ana Café presenta a Pedro Hernández. Caficultor de puro corazón. Carlos, buenos días, ¿cómo está? Por lo visto se encuentra bastante bien. Buenos días, y ese milagro. Pasen por favor. Gracias Carlos, muy amable de su parte. Fíjese que vamos para el pueblo y decidimos pasar a saludarlo. Buenos días Carlos. También veníamos a ver cómo le fue con las trampas de la broca. A nosotros con el uso de las trampas logramos atrapar buena cantidad de brocas. Así es Pedrito. Al principio no creía en esas trampas, pero cuando por primera vez las revisé, vieran la gran cantidad de broca que había en cada trampa. Eso me pasó a mí también. La hicimos por el consejo del ingeniero de Ana Café y por la insistencia de Cata. Ay, si viera Carlos lo que costó que Pedro y Pedrito implementaran este control. Al principio no creían en eso, pero ahora están bien contentos con el uso de las trampas. A propósito, don Carlos, ¿todavía tienen las trampas en el cafetal o ya las quitó? Ya las quité Pedrito. La semana pasada las quitamos, debido que en la última revisión ya no encontramos brocas. Por gusto las teníamos en los cafetales. ¿Y ustedes, ya las quitaron? Nosotros también las quitamos hace 15 días. También por el mismo motivo. Ahora ya las tenemos listas para el próximo año, Carlos. Carlos, ¿qué hizo con las trampas después de quitarlas? La dejó en los cafetales. Miren, ahí las tengo amontonadas. Ahora que está lloviendo, las mandé a tapar con un nylon. Así no le durarán, don Carlos. Recuerde que ahí tiene dinero invertido y si no las cuida, se le dañarán. Estas deben durar como mínimo tres años. Tenés razón, hijo. Carlos, debería de mandarlas a lavar ya limpias y secas, guardarlas en un lugar fresco dentro de su bodega. Gracias por los consejos. Hoy mismo pondré a un muchacho para que las lave y las guarde en la bodega. Y después de que puso las trampas, ha observado daño de broca en los frutos. Por el momento no. Vieran que tengo un trabajador que conoce bien el comportamiento de esta plaga. Es más, ya sabe muestrear y determinar el porcentaje de daño. Qué bueno, don Carlos. Así ahorrará insecticida y trabajo en el control de la broca. Es cierto, mijo. Cuando yo no sabía mayor cosa sobre la broca, aplicaba mucho insecticida y mataba muchísimos insectos benéficos. ¿Cómo está eso? Aplicando menos insecticida se controla mejor la broca. No le encuentro sentido. No es así, don Carlos. Cuando ya se conoce el comportamiento de esta plaga, usted ya no aplica insecticida en todo el cafetal, sino solamente en los focos donde ataca y hace daño. ¿Sabes qué, mijo? Mejor, ¿por qué no le explicas a don Carlos directamente en el cafetal que está enfrente? Claro que sí. Vamos, y así me ayudan con algunas dudas que tengo con el control de esta broca. Si nos descuidamos, nos puede dejar en la calle. Buena carga tiene este cafetal, don Carlos. El fruto tiene buen desarrollo y no se observa daño de broca. Es cierto. Este año va a tener buena cosecha, don Carlos. Posiblemente mejor que la del año pasado. Tal vez no tanto, Cata. Hace una semana recorrí los cafetales y no observé daño de broca. Eso es bueno, Carlos. Se nota que las trampas hicieron buen trabajo. Pero no es de confiarse. Este insecto en cualquier momento puede atacar. Por eso es muy importante que su trabajador revise los cafetales cada semana. Es cierto. Ahora, a cada dos semanas revisa los cafetales para observar si existe algún daño de enfermedades o de plagas. Bueno, mijo. Explícale a Carlos cómo controlan a broca y a nafinca. Y con buenos resultados. En las últimas cosechas no ha causado daño. Así es, mamá. Lo bueno es que don Carlos puso trampas en sus cafetales. Así tendrá menos ataque de broca. Pedrito, para un buen control de esta plaga, mejor aplico insecticida a todo el cafetal. Ahí está el error. Nosotros eso hacíamos. Pero, este insecto aparece en focos y no en todo el cafetal. Además, usted ya colocó trampas. Sin mucho tendrá uno que otro foco con ataque de broca. En esos focos tiene que actuar de forma rápida con la aplicación de insecticida, Carlos. Eso sí, aplicarlos en su momento oportuno y en el lugar adecuado. ¿Cómo está eso? Hoy sí vienen muy misteriosos. Siento como si no estuviera realizando bien el control de la broca. No es eso, don Carlos. Primero, tiene que identificar los focos y que la broca se encuentre en el canalito que perforó. Siendo este el momento oportuno para aplicar el insecticida y solamente sobre los frutos. De esta manera, tendrá un buen control de la broca y gastará menos insecticida. Ay, me recuerdo cuando se usaba mucho insecticida para controlar esta plaga. Hasta por tonelo compraba Pedro. Todo por desconocimiento y por no seguir las instrucciones del técnico. Así es, Cata. Muchas veces por terco gastamos más de lo debido y sale más caro el caldo que los frijoles. Realmente me encuentro muy agradecido por sus consejos. Para eso estamos los amigos, Carlos. Bueno, nosotros seguimos nuestro camino y si tiene alguna duda, llámenos. Que como amigos y como caficultores debemos estar unidos. Que Dios lo bendiga, Carlos. Hasta luego. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente relacionada con la caficultura guatemalteca. En su programa El Cafetal Radio. Un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Buenos días a todos los productores del mejor café del mundo. Ya estamos listos para llevarle toda la información que ustedes necesitan para mejorar sus cultivos. Está escuchando El Cafetal Radio. Un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Como todos los martes y jueves, Don Pedro Hernández, nuestro amigo caficultor guatemalteco de puro corazón, aborda un tema de interés y hoy habló sobre el control de la broca del fruto de café. Vamos a una pausa y ya volvemos con Maynor Vázquez, técnico de Anacafé, para que nos amplíe este tema. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora en 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio. Un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. La roya se puede controlar. En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Vamos a las comunidades y capacitamos. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto. En nuestra escuela enseñamos cómo hacer del café el mejor del mundo. Y además contribuimos en proyectos de salud y educación a través de Funcafé. Estamos apoyando a los caficultores, pero comprometidos con Guatemala. En Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Estimado caficultor, inicie las siembras del almácigo en campo definitivo, ya sea para siembras nuevas, resiembras y repoblaciones. No descuide el control de malezas en plantaciones establecidas. Estamos de vuelta con ustedes. Hoy conversaremos sobre las actividades en el manejo integrado de la broca del fruto del café. Maynor, buenos días. Daniel, buenos días. En el programa El Cafetal Radio de este día, le enviamos un saludo muy especial a nuestros radioescuchas y en especial a nuestros amigos caficultores que están pendientes de nuestra programación y siempre están llamando para resolver sus dudas, para seguir nuestros consejos y producir el mejor café del mundo. Nuestro café, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Cuéntenos, Maynor, para empezar, ¿en qué consiste el manejo integrado de esta plaga? Es una combinación de diferentes métodos para controlar el daño de la broca en el fruto de café. Y el propósito de estos métodos de control es la reducción de las poblaciones de este insecto a niveles tolerables para el caficultor de tal manera que no causen daño económico. La broca del fruto de café causa grandes pérdidas en la caficultura guatemalteca porque daña directamente el grano, afectando el rendimiento en el beneficiado y la calidad en la bebida de café. Y actualmente se encuentra en todas las zonas cafetaleras del país. Maynor, como todos sabemos, la broca causa grandes pérdidas en la producción de café, pero ¿cómo daña este insecto el fruto del café? El daño se inicia cuando la hembra adulta perfora lo que conocemos como ombligo del fruto, donde construye un túnel hacia el interior para depositar sus huevos. Cada hembra pone un mínimo de 40 huevos. Cuando la hembra es fecundada, abandona el grano de café y busca un grano sano para poner sus huevos. La hembra de la broca puede vivir entre 5 a 9 meses, siendo su función principal la reproducción de este insecto. Además, esta reproducción es alta debido a que existen más hembras que machos. La relación es de 10 hembras por un macho. Maynor, para un manejo integrado de la broca del fruto del café, ¿qué actividades tienen que llevarse a cabo? Daniel, son varias las actividades a considerar en un manejo integrado para el control de esta plaga. Y aquí es donde el muestreo juega un papel muy importante para determinar el porcentaje de brocas que está afectando el grano de café, lo cual va a servir para tomar acciones. Así tenemos el control manual, el control cultural, el control etológico, el control biológico y el control químico. ¿Cómo se realiza el control manual de la broca? Daniel, este control consiste sencillamente en realizar una buena recolección de los frutos de café, con el propósito de evitar que este insecto pase de una cosecha a otra, que puede suceder por medio de los frutos que se caen durante el corte y de los frutos que se quedan en la planta después de la cosecha, ya que estos frutos constituyen hospederos de la broca. Es muy importante recordarle a nuestros amigos caficultores que un buen corte es determinante para reducir los niveles de broca que pueden contaminar la próxima cosecha. Y se logra realizando una cosecha eficiente con un corte adecuado de frutos maduros. Hacemos la segunda pausa, pero recuerde que si tiene alguna duda con respecto al tema de hoy, puede llamar a los técnicos de Anacafé en este momento a los números 2243-8301 y 2243-8304. También puede enviarnos un correo electrónico a la dirección elcafetalradio arrobaanacafé.org. Está escuchando el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Al regresar de la pausa hablaremos del control etológico del fruto del cafeto. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Buenos días Pedro, ¿sabías que un buen control de malezas ayuda a mantener tus cafetales con alta productividad, libre de plagas y enfermedades? Es cierto, yo tengo un buen control de malezas, combinando el uso del machete y chapeadora y un herbicida. ¿Y qué herbicidas utilizas para controlar la hoja ancha y vejucos? Utilizo un herbicida muy bueno y barato que contiene 2,4D. ¿No sabías que el 2,4D está prohibido utilizarlo en los cafetales? No, ¿y por qué? Es malo. Bueno, el 2,4D entra a las raíces de los cafetos y algunas veces por las hojas cuando realizamos una mala aplicación, dando como resultado residuos en los granos de café. ¿En serio? Pero eso no me lo habían dicho antes. ¿Pero qué pasa con el grano de café contaminado con 2,4D? Mira, lo que pasa es que algunos países que compran nuestro café han detectado los residuos del 2,4D y han rechazado los embarques. Y quien realmente pierde es la caficultura guatemalteca, porque esos países ya no nos vuelven a comprar nuestro café. Gracias por informarme sobre este herbicida. De ahora en adelante ya no lo utilizaré porque quiero que el café de Guatemala siga siendo el mejor café del mundo. La Asociación Nacional del Café recomienda no utilizar herbicidas que contengan 2,4D en los cafetales, para evitar que los frutos se contaminen. Y para conocer otras alternativas de herbicidas, consulte a su asesor técnico de Anacafé más cercano. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la arroya. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. ¡La arroya se puede controlar! Vuelva a escuchar los programas de El Café Tal Radio en el portal de la caficultura www.anacafé.org Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejoras recomendaciones técnicas para el cultivo del café. Recuerde www.anacafé.org Estimado caficultor, continúe con los cuidados culturales y el control fitosanitario del almácigo. Efectúe las fertilizaciones disueltas al suelo utilizando fórmulas 20-20-0, 10-50-0 o 18-46-0, que poseen alto contenido de fósforo. Continuamos en El Café Tal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. ¿Mainor, en qué consiste la ejecución de una cosecha eficiente del fruto del café? Consiste en realizar un corte adecuado de frutos maduros para no perder la calidad de la bebida y de evitar dejar frutos remanentes en la planta y en el suelo. En esta actividad se necesita de una buena supervisión y criterio para cortar solamente el fruto maduro. Cuando se realiza una cosecha eficiente, a veces se tiene que realizar un corte extra para evitar cortar frutos que no han llegado a su madurez. Además, al momento de realizar cada corte, es conveniente que el cortador recoja el fruto que cae del suelo. También se recomienda cortar el grano que queda después de la cosecha para evitar que sea hospedero de la broca y que contamine los granos de la siguiente producción. ¿Mainor, en qué consiste el control etológico de la broca del fruto? Este control consiste en atrapar las brocas por medio de trampas, que se hacen con envases plásticos y son pintadas de color rojo para atraer a la broca. Además, se utiliza la mezcla del alcohol etílico y metílico, que también sirven como atrayente, los cuales van dentro de una botellita con gotero. Para tener buenos resultados con el uso de trampas, es necesario considerar la época de colocación de las trampas, que debe empezar inmediatamente al finalizar la cosecha y dejarlas por el tiempo que sea necesario, que puede ser entre 4 o 5 meses. Ahora, en lugares donde la cantidad de lluvia es mayor a los 3,000 a 4,000 milímetros, es mejor quitarlas al establecerse el invierno, porque la captura de broca ya no es significativa y no es rentable estar limpiando las trampas por exceso de agua. ¿Mainor, el control cultural es una de las prácticas para controlar la broca? Cuéntenos en qué consiste. Este control cultural consiste en realizar diferentes actividades de manejo que se realizan en los cafetales, que al ejecutarlas en su época adecuada, evitan el incremento de las poblaciones de esta plaga, porque proporcionan un ambiente desfavorable para su desarrollo. Por ejemplo, los desombrados que se realizan al inicio de la época lluviosa, proporcionan mayor ventilación y mayor iluminación dentro del cafetal. También, la ejecución de las podas de la planta de café mejora la ventilación y la iluminación. Y un buen control de malezas facilita la cosecha y permite realizar en mejor forma la recolección de los frutos caídos. Hablemos ahora del control biológico de la broca del fruto de café. ¿Cómo se realiza? El control biológico se realiza utilizando enemigos naturales de la broca con el fin de regular las poblaciones. Estos enemigos pueden ser hongos o por medio de insectos llamados parasitoides. Estos hongos se encuentran en forma natural dentro de los cafetales y lo que hacen es causar daño a las brocas para que ya no sigan su ciclo de reproducción. Dentro de estos hongos se tiene el hongo conocido como Bauberia baciana. Ana Café, a través del Departamento de Investigaciones, ha realizado estudios en diferentes regiones cafetaleras de Guatemala para identificar y seleccionar razas de este hongo, con el propósito de multiplicarlo a nivel de laboratorio y evaluarlo en el control de la broca. Como resultado de estos estudios, algunas fincas de la costa sur ya tienen su laboratorio de reproducción del hongo que sirve para el control de la broca. La aplicación de estos productos a base de hongos se realiza unos días antes de que la broca penetre al grano, o sea, cuando el grano se encuentra en un estado semilechoso, lo cual ocurre entre los 70 o 90 días después de la floración. Dentro del control biológico también están los insectos. ¿Qué clase de insectos controlan la broca? Los insectos que la controlan son unas avispitas de origen africano conocidas con el nombre de Cephalonomia stefanoderis y se caracterizan porque parasitan a la broca. Estas avispitas se han reproducido por medio de los programas de Ana Café para su posterior liberación en los cafetales y desarrollo de metodologías para controlar la broca del café. La forma de controlar a la broca sucede cuando estas avispitas penetran dentro del grano de café y depositan sus huevecillos sobre la larva de la broca, destruyéndolas cuando los huevos de la avispita se convierten en larva y se alimentan de la larva de la broca. A nivel de fincas, se han establecido laboratorios rurales para la producción de estas avispitas para que la finca tenga sus insectos parasitoides para controlar la broca del fruto del café. Pasemos ahora al control químico de la broca del fruto del café. ¿En qué consiste? Este control consiste en la aplicación de un insecticida químico específico para controlar la broca, pero muchas veces no se realiza esta aplicación en el momento oportuno y de forma adecuada, obteniendo un resultado deficiente en su control. En la caficultura guatemalteca, lo que más se utilizaba hace algunos años es el control químico, pero con la implementación de los diferentes controles dentro del manejo integrado de esta plaga, el uso de este tipo de control se ha reducido. En el control químico de esta plaga, nuestros amigos caficultores, ¿qué actividades tienen que considerar, Maino? Primero, se tiene que identificar las áreas atacadas por la broca y la población que nos está afectando. Esto se realiza por medio de un muestreo de campo de acuerdo a la altitud que se encuentre el cafetal. En cafetales que se encuentran en regiones bajas, se debe muestrear a los dos meses y medio después de la floración representativa. Para cafetales ubicados en regiones medias, se debe de muestrear a los tres meses después de la floración representativa. En regiones altas, muestrear a los cuatro meses después de la floración representativa. Para realizar el muestreo de broca, se marcan cinco manzanas de cafetal donde se seleccionan 20 sitios de muestreo cubriendo todo el área. En cada sitio, se seleccionan cinco plantas sobre el surco y de cada planta se observan 20 granos de café de diferentes ramas para determinar si existe daño por broca. En total, se observarán 2,000 frutos de las cinco manzanas de cafetal, donde se establecerá el porcentaje de frutos dañados por la broca. Para los que estén interesados en realizar este muestreo, se utiliza una boleta que puede obtenerla en las oficinas de Anacafé, donde se les puede brindar la asesoría para realizarlo. Recuerde, amigo caficultor, que es el momento de hacer la segunda aplicación de fungicidas para el control de la arroya. Tome en cuenta que Anacafé, en apoyo al caficultor, gestionó con empresas de agroquímicos la venta y distribución de fungicidas a mejores precios. Así que acerque hacia las oficinas de Anacafé y solicite su constancia para comprar fungicidas a menor costo. Recuerde que la mejor forma de combatir la arroya es haciendo un control oportuno y correcto. Asesórese con los técnicos expertos. Vamos a la última pausa y regresamos con las recomendaciones que se deben tomar en cuenta para el control de la broca del fruto del café. Tosiga escuchando El Cafetal Radio. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la arroya. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. La arroya se puede controlar. Si su finca se encuentra en altura baja de 1,500 a 2,500 pies sobre el nivel del mar, efectúe el deshijado de las recepas hechas este año y practique un redeshijado al resto de las plantaciones. Seleccione brotes robustos, sanos y bien colocados. Estamos de vuelta con El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Maynor conociendo el porcentaje de daño de la broca, ¿qué otras actividades tiene que hacer el caficultor antes de la aplicación del insecticida? Al conocer el porcentaje de población de la broca, se procede a pronosticar la producción del cafetal afectado para decidir la aplicación. Si se pronostica la producción de 10 quintales de café pergamino por manzana y se tiene un 5% o más de grano dañado por la broca, se procede a la aplicación del insecticida. Si se espera una producción de 20 quintales de café pergamino por manzana y se tiene 4% o más de grano dañado, se procede a la aplicación del insecticida. Si se espera una producción de 30 quintales de café pergamino por manzana y se tiene el 3% más de grano dañado por la broca, se procede a la aplicación del insecticida. En fincas donde se espera cosechar más de 40 quintales de café per camino por manzana, no se debe tolerar más del 2% de grano dañado por broca. Además, algo de mucha importancia es que las aplicaciones de insecticidas se deben realizar solamente en las áreas afectadas por la broca, con aplicaciones dirigidas a los granos de café para lograr buen control de este insecto. Maynor, ¿qué actividades deben de llevar a cabo nuestros amigos caficultores para tener un control químico eficiente de la broca? Es muy importante utilizar las dosis correctas con base a las recomendaciones del insecticida donde se tiene que calibrar el equipo para conocer la cantidad de agua que se necesita para una determinada área y utilizar las boquillas de cono hueco con la intención de tener una buena cobertura del grano y control de la broca. Otro aspecto es la época oportuna de aplicación, la cual debe hacerse cuando las brocas inician la perforación del grano para que entren en contacto con el insecticida y les cause la muerte. Una de las prácticas comunes en la caficultura es la aplicación del insecticida para controlar la broca juntamente con un fungicida para control de enfermedades, como en el caso de la roya. Pero muchas veces no coincide con el momento de realizar el control de la plaga con la enfermedad, lo cual provoca un mal manejo de estos productos que a través del tiempo las plagas y enfermedades adquieren resistencia a las dosis recomendadas. Amigos caficultores, para realizar un buen control de la broca del café, consulten con los técnicos conocedores en esta actividad o acérquense a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Llegamos al final del programa de hoy. Tengan en cuenta que el Cafetal Radio se transmite todos los martes y jueves a las 5 de la mañana por esta emisora, como siempre, con información que usted necesita para el cultivo del café. Los esperamos la otra semana con el tema control de enfermedades de follaje del café. Que tengan un buen día. Usted escuchó el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Señor caficultor, aproveche su aplicación de alto contra la roya en su cafetal con hojas. Revise su equipo, vea la calidad de agua y cubra bien la planta. Nuestra herencia merece lo mejor. Use alto. Amigo caficultor, declárale la guerra a la roya con las fumigadoras Steel, las únicas que le ofrecen 6 opciones de dosificación, permitiendo que no existan desperdicios del producto químico que se esté aplicando. Además, cuenta con un bajo consumo de combustible y sistema antivibratorio. A la roya la tenemos a raya. ¡Gracias!